Hola amigos, soy Iván Gaitán Morales, entrenador de porteros de fuerzas básicas. Les vamos a presentar ejercicios de entrenamiento de porteros, en los cuales vamos a realizar técnica de entrenamiento. Esperemos que les sirvan y que les ayuden en su día a día para entrenar y que puedan llegar a ser grandes arqueros como los que tenemos en el club. En la primera estación hicimos salto de vallas con velocidad, alternando las piernas. En el segundo hicimos frecuencia de paso o skipping, más la velocidad. En el tercero, donde están las estacas, hicimos cambios de dirección, bajando el centro de rotación de cada portero, para después terminar con velocidad, frontal o velocidad lineal. En la siguiente parte del entrenamiento hicimos físico-técnico, donde incorporamos los movimientos previos que hicimos en la velocidad, como son cambios de dirección, la velocidad, la coordinación. Y a un lado tenemos el recorrido de portería, más sujeción de pelota en diferentes alturas. En la última parte, en la parte técnica, hicimos un ejercicio que marcamos también la velocidad. Saliendo a una pelota a bote, para hacer una reconversión hacia la portería y tener dos opciones. Una es la opción del tiro y la otra es la opción del pase al rival y media vuelta para enfrentar. Dando también énfasis en el achique y practicando también la ilusión. Muchas gracias amigos, esperemos que les haya servido este tutorial. Estén pendientes en las redes sociales del Club Universidad, porque habrá más tips para entrenamiento de porteros. Gracias.